Pese a la decepción porque finalmente no será Parácuaro la última morada de los restos de Alberto Aguilera, Juan Gabriel, sus habitantes afirman que nadie le quitará el orgullo de ser su tierra natal, y por ello, desde el día de su fallecimiento realizan a diario festivales en su honor. Quedan, por supuesto, las esperanzas de que al menos para un homenaje, aunque después se las lleven a Juárez, pudieran traer las cenizas del ídolo, del hijo pródigo de este pueblo. La verdad sí nos duele mucho y pues lo que pedimos es que nos lo traigan, o sea, cuando menos tenerlo aquí. Como él dijo, amor eterno, que sea sepultado aquí y pues para, es lo menos, lo menos que se merece el pueblo. Esta casa donde nació Juan Gabriel en 1950 simbolizó el lugar de reunión, de luto, de recuerdo y de petición para que sus restos descansen aquí, en su tierra natal, junto a la tumba de su madre. Los paisanos de Juan Gabriel verán por televisión el homenaje que recibirá en Juárez y en el Palacio de Bellas Artes, pero en su corazón, saben que desde Parácuaro nació la estrella, que ahora se convierte en leyenda. No en vano, alguien lo definió como el Elvis Presley mexicano. Desde Parácuaro, Michoacán, Eliseo Caballero Ramírez, Paracuasar TV.